Yo si me grabo Miren a la Tik Tok ahora, ¿eh? Tú no me voy a dar a los pies No, o sea, tú no me voy a poner la música porque tienes cabrón Yo te voy a poner, mi amor Ay, no Me dice el mar Cómeme mi saludo Hola, yo soy Aleatoria Y este es mi canal, suscríbanse, chicos Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que estén super mega ultra bien Yo soy Aleatoria y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Me emociona demasiado el video porque voy a ir al salón Después de aproximadamente dos meses y pico O tres, no sé No he ido al salón por todo este asunto de la cuarentena Pero ya en mi país, República Dominicana Habilitaron que uno sí podía ir Y yo siento que yo necesitaba sacarme las cejas Hacerme el cabello, pintarme las uñas Y van a ver el transcurso en el video Me acabo de levantar, señor Son las 7 y 57 Tengo que arreglarme y todo Para estar lista Porque las 7 hasta las 9 de la mañana En el salón No sé, no puedo abrir los ojos Tengo muchos sueños, se los juro Miren lo que me puse Llevo la mochila llena Explota de cosas Y bueno Ok, como me lo pidieron y muchos adultos Que querían ver lo que hay en mi bolso Les voy a enseñar Tenía la cámara que la tengo aquí La tenía ahí adentro Tenía la computadora El licor Entonces tengo mi agenda Bueno, la agenda Una gorra Unos cuantos de reserva, creo Una papita Yo siempre tengo comida Ustedes saben Siempre O sea, no comida como chuchería El fulto O sea, está así Porque me estaba maquillando Y realmente Yo tampoco llevo un orden Ustedes saben Y nada Como que el maquillaje está tirado ¿Ven lo que le digo? El audífono Dios mío Ay, Dios Esto es como un video De cómo no tienes tu cartera El monedero O sea, porque todo lo mío está abierto No hay un orden Dios mío Mejoraré Una manta morena Que está totalmente fría Eso tiene que ir para el freezer Yo bebo mucho esto Y cuando yo digo mucho Es que todos los días Yo me bebo una Porque me da energía Como no bebo café Bueno, no bebo eso Un pan Un pan Que hice esta mañana Y nunca me comí Gracias Una base Un cargador Esta es de la cámara Que es como cargador de Android Una Un corrector Y Y unos churros que metí O sea, como que quedaron la basurita Y de los churros Básicamente eso es todo Lo que tengo en mi cartera Yay By the way Miren mis sueños Uy, me encantan Bye Y de los churros Gracias por ver el video. 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 Y bueno, nada, aquí estamos todas, o sea, hoy básicamente es un día de chicas, ya nos maquillamos, vamos a hacer TikTok ahorita, y nada, hace muchísimo calor, por eso yo estoy como que en un topcito, pero porque hace demasiado calor. Me hice este maquillaje, como pueden ver, se los voy a enseñar. Ya estoy sudando porque como yo no tengo polvo, porque mi polvo es negro. Y la cámara, porque si no sale vica. El lente. Entonces... Con esta paleta y con otras, déjenme enseñarles. También cogí sombra de esta. Ella tiene muchísima paleta de lluvia, así que yo la usé todita. Usé este highlighter de Fenty. Y el resto lo hice con mi maquillaje. Me puse la base de Mariel, porque por alguna razón mi base ya me quedó oscura. Y como pueden ver, estoy sudando porque no me puse polvo, ya que mi polvo es muy oscuro y no voy a coger un polvo apretado. Les voy a enseñar mi outfit de hoy. Ah, bueno, ya ustedes lo vieron. Pero... Igual se los enseño. Mírenlo ahí. Tengo un abriguito también, por si acaso. Ah, y tengo los tenis. Mírenlo, tenéis. Vamos a tirarnos fotos. Aquí hay más perros, señores. Miren. Hay como 10.000 perros. Ay, Dios. ¿Por qué tú lo grabas, él? ¿Por qué no? ¿Qué es la privacidad? Y por el candado mirándonos. Siempre. Los colmaderos son... Dios mío, ¿por qué te estoy mirando? Yo me vio en chiquita. No. ¿Dónde? Anyways, ¿por dónde que vamos? Pero no nos miren ya, porque os pago. Sí, ya nos disimulan. Mira, ya había sol. Podemos aprovechar y hacernos como selfie con sol antes que se vaya el sol. No me lo gustan todos los tigres. ¿Qué tigres? Ay, se colocaron. Señores, nosotros estamos en un lugar donde hay mucha gente que nos bocea. Para nosotros he dediqué el mejor spot porque ahora en cuarentena no podemos salir. Ok, chicos, escuchen. Oye, que tengo calor. ¿Y el sol? Él está ahí, che, que está saliendo. Oye, te lo juro que es el confort. ¡Chica! ¿Quién te está mirando? ¡Au! Nos acabamos de tirar la foto y... Bueno, mi amor. ¿Tú eres loca? No te lo veas. Si me graba tu fea, ya sabes. ¿Tú eres loca? Le voy a poner el resultado por aquí. Ahora no sabemos qué vamos a hacer. ¿Tú vas a ponerle a nosotros también? Sí. ¡Ay, Leo! ¡Llego Papá Noel! ¡Llegó la Navidad, chicas! ¿Qué me importa? ¡Venga! A María sí, porque yo la que vive aquí. ¡Llego Papá Noel! Amiga, la voy a poner. Tú siempre estás dañándome todo. Tienes que respetar a María. No, me estás frito. María, me la voy a poner tú. Yo siempre pido pollo frito. Ella está soltera, antes de que se pusiera de moda. ¡Hola, chicos! Este es mi canal de YouTube. Y aquí les voy a enseñar cómo comer pollo. Solo deben tomar el pollo, entrárselo en la boca, masticar y tragar, chicos. No suba eso ya. ¿Y mi papá? ¿Por qué tengo una papá tocada por ti? ¡Y, mi tante de dulce! ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos churro. En Belén, eso fue gratis. Mollito, papa. Amariel. Te lo vamos a devolver. A mí no me piden. No fue lo que esperábamos. Esto parece un cumpleaños. No conozco a la dos hundan. ¡Salió la cámara! ¿Es verdad? Sí. Mira, por el momento. Cuánto más ir para sacar la tapa del cumpleaños. ¡Qué hambre! Chicos, no habíamos comido absolutamente nada en todo el día. Y afortunadamente... Abadón, tú comiste pizza y después bacalao. Yo le rindo mal día a la pizza. ¿Y al bacalao? ¿Por qué alguien me humilló? No podemos decir nombre. Me comí el bacalao, eso sí. Tú déjate un pedazo y yo. A mí me voy a comer pollo. ¿Por qué amo el pollo? Yo soy una polla. ¿El cacho? ¿Ustedes por qué tienen salsa? Ay, hombre, la pobre. Toma. Bueno, ya me voy. El taxi me está esperando. Me llevo los churros que nadie se comió. Ay, Dios mío, el perro de nuevo. Esto fue muy breve. Son las 6. A las 7 toque de queda. Así que estoy rápido, como siempre. Son las 6. Y ella no se quiso quedar aquí porque no trajo panties. Dios mío. Dios mío. Dios mío.